La lección es la que tienen indicada en el programa como lección primera de este año. Pero he pensado que lo mejor sería dar para comenzar el curso la entrada que hemos dado y ahora explicar lo que quería decir en síntesis. En este siglo XX y principios del XXI estamos asistiendo al desmoronamiento de lo que Lorenz llamó lo humano, desmoronamiento, desmantelamiento del hombre y a la vez en las estructuras al desmantelamiento inexorable de las estructuras que hasta ahora han sostenido nuestra vida política y religiosa. He puesto unos personajes en la pizarra que muchos conocen de algún otro curso y que son y significan las etapas de desmontaje del andamio del cual estamos hablando. Vamos a hacer el repaso rápido para llegar a la conclusión religiosa y cristiana que es la que hoy nos aqueja. En realidad estamos preguntándonos hoy qué sucede con el cristianismo y si será verdad que el cristianismo está asistiendo ya a su propia muerte o que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo cristianismo. E insisto, lo de nuevo no significa que lo otro, lo anterior, no fuera cristiano sino que era cristiano transeúnte de paso y que ahora estamos asistiendo a una nueva forma de ser cristiano que no será tampoco definitiva puesto que el hombre no vive nunca la totalidad sino que vive parcialmente, digamos, diacrónicamente a través del tiempo cada momento de su vida que es a la vez vida cultural, social, política, religiosa, etc. Para la época moderna todo empezó con Descartes. Descartes o Descartes, como veis desde el siglo XVII inventó una filosofía, un método de filosofía, la méthode llamaba él su sistema, un método de pensar e intuyó que todo el mundo es una máquina y esta máquina se puede desmontar en piezas igual que un reloj, decía él. Y tanto la vida como el hombre, en nuestro caso el hombre que es lo que nos interesa, puede ser desmontado, por ejemplo, a la parte corporal y esta parte corporal desmontada puede ser estudiada por un especialista, por ejemplo, el médico. Y puede a la vez el hombre ser desmontado en la otra parte, la espiritual y esta parte espiritual es a la vez estudiada y manipulada por el médico espiritual, el psicólogo, el psiquiatra o el sacerdote, por ejemplo. De forma que cada uno tiene su especialización. Y así como el mundo también es una inmensa máquina, pues la parte de las estrellas es estudiada por los astrónomos, la parte de las aguas por los higrónomos o por los especialistas en agua, la parte de la vida en general, son plantas por la botánica, por los animales por la zoología, por el hombre por la antropología o incluso la inteligencia del hombre que puede separarse del cuerpo y del alma, por lo visto, sería estudiada por los especialistas en la inteligencia, sobre todo artificial, que hoy está de moda. Es decir, Descartes dijo, el mundo es una perfecta máquina, se la puede desmontar en piezas y se puede estudiar cada pieza independientemente de los demás. Por tanto, si el hombre tiene un riñón enfermo, esto pertenece al cuerpo, y el médico, curando el riñón, ha curado al hombre. Si el hombre tiene una pasión del alma, por ejemplo, la ira desatada, el psiquiatra o el confesor le pueden organizar aquel sistema y curarle. Pero, como son dos piezas diferentes, el cuerpo y el alma no tienen que ver, son dos especialidades diferentes. Y si el hombre está enfermo de un riñón, el alma no tiene nada que ver con ello. Ya estoy diciendo que hoy ya no lo creemos, ¿ven ustedes? No, no. El cuerpo no hace más que somatizar situaciones del alma, para bien o para mal. Un riñón que funciona bien es síntoma de que el alma funciona bien. Y un riñón que funciona mal es síntoma de que algo espiritual funciona mal. Pero no, Descartes dice, no, 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 no es verdad. El alma es el alma, el cuerpo es el cuerpo. Estar enfermo del alma no tiene que ver con un cuerpo. O sea que uno puede arrastrar un alma absolutamente enferma y el cuerpo ser exuberante y feliz. Y al revés, el hombre puede tener un cuerpo enfermo, mal hecho y contrahecho, y tener un alma angelical. Lo que está debajo de esto es un sistema que se llama mecánico o mecanicista. Descartes ve el mundo como una máquina. Y cuando las piezas están bien ensambladas y bien untadas y funciona cada una bien, la máquina total funciona bien. Está claro. Pero ¿de qué depende el buen funcionamiento de la máquina? De la perfección de cada pieza y del ensamblamiento de cada pieza en una de otra. ¿Consecuencia? Dios no tiene que ver en la inmensa máquina del mundo. Es cuestión de perfección de la máquina. Con la cual Descartes, que era creyente y cristiano y alumno de jesuitas además, posiblemente sin acabar de ver lo que anunciaba, anunciaba un primer desmantelamiento. Los hombres medievales, cuando tenían un riñón enfermo, se preguntaban ¿y qué pecado habré cometido yo? Contaminaban esferas. Un matrimonio tenía un hijo ciego y decía, claro, como hacíamos el amor juntos antes de casarnos, el riñón ha sido ciego. Claro. Y así sucesivamente tenías una vaca enferma y ¿qué hacía el abuelo medieval? Encomendarla a San Antonio que curaba de los animales. ¿Tan fácil? Te querías casar y no encontraba novio con una buena lámpara San Antonio de Padua, el otro. Buscaba novio San Antonio. Es decir, que el mundo medieval anterior estaba lleno de presencias de Dios. Una vaca enferma significa que Dios anda por aquí castigando algo. El negocio que funciona bien es que Dios bendice tu vida. Tus hijos nacen correctos y no van por malos caminos. Es que tú tienes un matrimonio bien organizado. ¿Qué anda mal alguno de tus hijos? Pues ya puedes buscar en ti alguna falta. Es decir, que esto no es una máquina, sino que Dios interviene. Aunque todo esté bien organizado, Dios se mete y dice, sí, sí, todo está muy bien organizado. Pero como tú de joven andabas muy suelto, ahora, hijo mío, la pagas en tus hijos. Bueno, pues Descartes desmanteló este sistema de nuestros abuelos hace 300 años. Dijo, no, el mundo es una máquina. Si tú tienes una vaca enferma, pues lo primero es de preguntar ¿y de qué está enferma? Y lo segundo, buscar un buen veterinario. Déjate de estar Antón que no cura. Los veterinarios curan. Y es verdad. Claro, el hombre del 17. Toma, y es verdad, claro. A ver, hoy somos hijos de esta situación. Tú tienes una vaca enferma. ¿Por dónde tomas? ¿Qué camino tomas? ¿Rezas Padre Nuestros o llamas al veterinario? ¿Llamas al veterinario? Pues ya estás con Descartes. Hay que rezar Padre Nuestros. ¿Cuándo una vaca está enferma? Claro. Tú esperas un niño que llevas en el vientre y quieres que salga correcto, pues encomiéndole a algún santo del cielo. El ginecólogo es secundario, ni hace falta irse. Tú, encomiéndole a un santo del cielo. Esto no lo cree nadie de aquí dentro, seguro. Puedes encomendarte, evidentemente, pero estás muy seguro que encomendando a tu hijo que va a nacer a un santo. Si descartas al ginecólogo, puedes comprometerse con fruto de tu entraña. ¿Verdad que sí? Esto es Descartes. Dios no interviene en la vida. Las cosas que funcionan bien, el dentista, el ginecólogo, el médico, el especialista, el agrónomo, todos son una pieza y si son buenas las piezas, funcionan. Primer término. Dios, Dios existe, evidentemente, pero Dios no interviene en la naturaleza. No interviene. La naturaleza es una máquina perfecta y es. Nos toca a nosotros que las piezas sean perfectas. Si son perfectas, funcionan. De hecho, aquí está, desde entonces ha progresado tanto la ciencia moderna que proviene de Descartes en gran parte. La ciencia que llamamos experimental. La medicina sabe dónde intervenir y cuándo y muchos estamos aquí vivos gracias a la medicina que estaríamos muertos. Bueno, los que no hemos hecho la experiencia de rezar de a los santos cuando estábamos enfermos no sabemos. A lo mejor sin médicos estaríamos aquí vivos gracias a los santos en los cuales confiábamos. Lo cual, como hoy, hoy, esto está cambiando ya otra vez, puede ser muy bien. Está claro que todos ahora empezamos a intuir que muy bien que el enfermo, digo, que el médico o el cirujano te raje de arriba abajo, muy bien, pero si tú gracias a un Padre Nuestro rezado a un santo has logrado ponerte sereno y tranquilo, el santo puede ayudar mucho. porque si vas tembloroso al cirujano y te raja puedes no levantarte. En cambio, la serenidad lograda por una paz espiritual, la intervención de un santo, la seguridad que los santos están contigo puede ser la salvación de una situación difícil. Ahora estamos descubriendo esto, pero Descartes lo había tirado abajo, lo había tirado abajo. Dios no interviene, Dios no interviene. Una vaca enferma la cura la ciencia, Dios no. Si la dejas en manos de Dios, la matará, se morirá la vaca, claro. Una epidemia de cerdos, epidemia africana, acaba con todos los cerdos, acaba. Ahora si va a un buen veterinario y los vacuna a tiempo, salvará a los cerdos. Dios no interviene, la máquina es perfecta. Nuestros abuelos tuvieron que hacerse con esta idea que venía sin darse cuenta ellos con una fuerza arrolladora. Acababa con mil años de edad media. La ciencia, la que pone en su lugar y unta bien cada una de las piezas del universo, esta es la responsable de la marcha del mundo. No invoques a Dios. Dios está en el cielo. El mundo funciona según nosotros lo manejamos. Segundo punto. Galileo. Yo le doy un paso más y es importante. Otro creyente también, también del siglo XVII y además con problemas con la iglesia que no vamos a tocar, decía, a fuerza de observar, esto ya es copérnico, a fuerza de observar me he dado cuenta de que estamos equivocados. No es el sol el que da vueltas en torno a la tierra, como habían creído siempre. Como parece además. Es la tierra la que da vueltas. Claro, como la escritura dice que la tierra está fija, terra, autem, in eternum, stat, pues la condenaron. Ah, pues si la iglesia condenó a Galileo y Galileo tenía razón, la iglesia condena a los que tienen razón. Sí, señor. ¿Y qué? Otra vez la pregunta. ¿Y qué se deriva de ahí? Sentidamente, que la iglesia condena a los que tienen razón. Muy bien. ¿Y qué? Esto es muy malo, ¿eh? Porque los que no hemos sido condenados por la iglesia es que no tenemos razón. Volvamos al tema. Como la, dice la escritura que la tierra está fija, stat, no puede ser que de vuelta, ese condena. Pero el hombre siguió observando y se dio cuenta de que sí. Y al final dijo, et pur si mueve, se mueve la tierra. Pero tiene importancia y no la vio Galileo, o sea que ahora resulta que es la tierra la peonza y el sol está fijo. Hoy sabemos que no, pero en fin, el sol sí, en cuestión, la tierra está fijo y la tierra da vuelta. Consecuencia, que vino lentamente pero vino inesorable. Entonces la tierra, si es ella la que baila, no es el centro del mundo. Esto es una catedral que se viene abajo. El hombre había creído siempre que esta bolita que es la tierra es tan querida por Dios que aquí están las estrellas, los planetas y aquí está el gran sol, pero todo esto adorando a la tierra. La tierra es el centro de la creación. Y en la tierra ha sucedido lo que no ha sucedido en ningún otro lugar de la creación, la presencia del hombre. Y ahora resulta que no, que no, que esta baila como los demás y que este es el amo, el amo o su galaxia, esto ya es otro tema, este es el amo. Entonces la tierra no es centro de nada, exactamente. Galileo dice que la tierra no es el centro del universo, no lo es. Con lo cual el hombre sintió que su bolita en la cual vive está descentrada. o sea, entonces sucede que si la tierra no es el centro puede haber otra tierra igual. Claro, anda, y ahora qué pasa con los habitantes de los habitantes. Pero lo curioso es que a puerta de pensar ahora ya decimos, ¿cómo que otra tierra igual? Miles de millones de tierras iguales y mejores. Entonces estamos, estamos perdidos en la inmensidad del universo, una bolita rodando por azar y por azar apareció el hombre. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos hablado mil veces, lo volveremos a hablar todavía. Jack Monod dice que la vida es un azar. No solamente es un azar en la tierra, sino que a lo mejor la vida, como Hoy le está explicando todavía, quizá la vida no es original de la tierra, quizá vino importada la vida. Esta tierra no era nadie y en el lugar de un polvo estelar trajo la primera semilla de vida en la tierra. O sea que la tierra, la vida ni siquiera nació en nuestra tierra, vino y es una importación, tal que hay problemas, ¿verdad? Importada. ¿Con qué millones y qué banco la importó? Fíjate, ¿por dónde van? Hoy que lo controlamos todo. ¿Y lo que pagarían para que la semilla viniera por primera vez? Porque la semilla de la vida es el origen de las plantas, los animales, los hombres, todo lo que haya por aquí. Así que Galileo, sin darse cuenta bien, sacudió otra vez el andamio y dijo, no, no, la tierra no es el centro. Pero nuestros abuelos después de Galileo se quedaron todavía, se consolaron poco a Puyén, la tierra no es centro de nada. Pero lo cierto es que la tierra que no es centro de nada por no es tiene un centro y un cogoyo y un ombligo, como decimos tantas veces. Y el ombligo de la tierra, la causa e explicación de la tierra es el hombre.